Penalti a jugar del Betis Del Real Betis Balompié Yo creo que por mano de un jugador del equipo rojiblanco Lo ha visto Medier Jiménez Que anteriormente Había dejado de no señalar una tarjeta María muy clara para Juan Fran Yo creo que la jugada del penalti anterior Lo ha descentrado del todo Y ahora vamos a ver, yo creo que le dan la mano seguro Pero vamos a ver Porque hay un jugador que reclama Felipe Luis, mano clara arriba ¿Qué hace con esa mano ahí arriba? Pero bueno, bueno, bueno Es una mano clara La mitad de los penaltis que le han lanzado Desde que es portero del Atlético de Madrid Entiendo que Vitolo Le tapa la visión a Felipe Está por delante, no lo ve Pero tiene la mano muy arriba Es que le pega la mano, posición natural Yo creo que no hay duda, es penalti Vamos a ver cómo sale la cosa Bueno, ha dicho Foyana que Oblak Para la mitad de los penaltis que le chutan 7 de 14 el año pasado, paró 2 de 3 Un jugador que está muy en forma Y un portero que es un auténtico portero Va Canales Vamos a ver, 63 para 64 de partido La pelota para Sergio Canales El mejor jugador del Real Betis Ahí va Lompié Enfrente Llano Black Ahí va Canales Lo tocó La pelota en la jaula Se adelanta el Betis 64 de partido Betis 1 Atlético de Madrid 1